Más que lo pienso, menos lo entiendo, como las cosas se van destruyendo. Más que lo ignoro, más que lo añoro, más que lo olvido, más lo recuerdo. El ser humano no tiene cura, nace derecho hasta la locura. Más que lo olvido, más lo recuerdo, memorialidad de buen recuerdo. Pero lo siento, esto no es nada, yo ya no olvido nada de nada. Y lo lamento, estoy perdido, me es imposible, pues te he vivido. Yo lo lamento, estoy perdido, me es imposible, estoy perdido. Más que lo pienso, menos lo entiendo, como las cosas se van destruyendo. Más que lo ignoro, más que lo añoro, más que lo olvido, más lo recuerdo. Más que lo olvido, más lo recuerdo. Memorialidad de buen recuerdo, pero lo siento, esto no es nada, yo ya no olvido nada de nada. Y lo lamento, estoy perdido, me es imposible, pues te he vivido. Más que lo pienso, menos lo entiendo, como las cosas se van destruyendo. Más que lo ignoro, más que lo añoro, más que lo olvido, más lo recuerdo. Pero lo siento, esto no es nada, yo ya no olvido nada de nada. Y lo lamento, estoy perdido, me es imposible, pues te he vivido. Pues te he vivido.